Bueno, nos encontramos con los chicos de Riendas Suelta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien acá. Con muchas ganas de difundir lo que andamos haciendo y mostrarnos quienes somos al público tucumano. Contame, ¿quiénes son los que integran el grupo? ¿Sus nombres? ¿Sus edades? El grupo está integrado por Martín. Él hace la primera guitarra y la segunda voz. Vivi hace flota traversa. Jorge, el bajo eléctrico. Bueno, Carlito que es la primera voz y segunda guitarra que no pudo venir por la cuestión laboral, pero está presente acá con nosotros de corazón. Y el nombre ha surgido en su momento porque era parte de dejar salir todo eso que teníamos nosotros adentro, de nos tirábamos diferentes nombres y en algún momento salió la frase de hay que darle rienda suelta a la creatividad, a la imaginación y nos quedó rienda suelta como para ir identificado con lo que estábamos haciendo y con lo que sentíamos en ese momento. ¿Y van recorriendo otras partes o solo Tucumán por ahora? No, sí, ya casi 10 años de carrera fuimos a Salta, estuvimos por Santiago del Estero, Córdoba, bueno, todo lo que hace el circuito folclórico de lo que es el país, digamos. ¿Y tal el público? Y gracias a Dios, bien. Es progresiva la cosa. Al principio te tienen ternura y después empieza la admiración. La ternura fue porque sos medio maleta, entonces vos después empezás a mejorar un poquito y la ternura se va transformando en otra cosa más profesional y más de admiración, de decir, bueno, qué bien, qué lindo, cómo ha mejorado, cómo surgen los chicos y bueno. Gracias a Dios tenemos respuesta al público, pero siempre cuesta uno ser profeta en la tierra de uno, es bastante difícil. Contame del material que están por presentar ahora, su segundo material discográfico. Sí, el segundo material ya, gracias a Dios, nuestro segundo hijo, consta de 12 canciones, bastante integradoras, bastante regionales. No tenemos nada específicamente tucumano, sino que hemos buscado diferentes ritmos de lo que es la región. Entonces tenemos cosas de jujubo y cosas de salta. Tenemos hasta un cordobés, que es el Chango Rodríguez, que grabamos un tema de él, una de Tartagal. Y el disco está variado, tiene guay, no tiene chacarera escondido, tiene gato, tiene zamba, zamba carpera. Es bien, bien folclórico, bien del norte, para que la gente lo reciba en la casa y lo pueda disfrutar. Es para sentirse amenazado, escuchar un poquito. ¿Por qué no? Compartir un buen fernet, por ejemplo. Sí, un buen buen fernet. Depende, ¿no? Si lo llevamos un poquito más fuerte ya es algo de noche y tranqui de día, digamos. Exactamente. ¿Y cómo sigue Rienda Suelta? Después de Tucumán, de la presentación que hacen en el Hotel Hilton, ¿después cómo sigue? Y pegadito tenemos el Festival de la Feria de Moscone, para, tenemos que cumplir a ir, y nos vamos ya para Salta, y después volvemos a Tucumán, hacemos un viaje medio complejo, porque tenemos que el viernes estar ahí, y el sábado a la noche siguiente tocamos acá en Tucumán de nuevo, sigue la gira. Y después aspiraremos ya a hacer el Circuito Peñedo de Cosquín, si Dios quiere, eso es un proyecto que lo tenemos ahí, pero al disco lo vamos a girar sí o sí, como corresponde, en todo lo que es el circuito de festivales y cosas así. Siempre a lo que la gente nos pueda ver. Buenísimo entonces, entonces nos veremos allá, en la presentación. El 19 de septiembre, en el Teatro Hilton, a las 22 horas, los esperamos a todos, y desde ya, bienvenidos y muchas gracias por darnos el espacio y por permitirnos decir lo que sentimos en cuanto a la música y en cuanto al arte tucumán.